Pues mucha gente me está preguntando eso, ¿por qué están tan crazy con ese tema? A ver, digan, nos hicimos novios, fue muy rápido, pero en realidad así pasa. Y yo digo, yo en algún momento de estos meses tuve un embarazo, se logró así, se llegó a lo que yo le había pedido a Dios que pasara. A nada de cumplir un año de relación, Mayeli Alonso, quien es ex esposa de Lupillo Rivera, y el boxeador nacido en California, Andy Ruiz Jr., estarían esperando a su primer hijo. Fue a través de redes sociales donde se filtró. La fotografía de la pareja confirmando la noticia de la próxima llegada de su bebé. En esta se muestra el ultrasonido, pero al parecer no fue la pareja quien compartió la noticia de manera oficial. El primero en dar a conocer la noticia del embarazo de la ex de Lupillo Rivera, fue Shai Gutiérrez. Sin embargo, a la par se publicó una conversación que sostuvo con la ex de Lupillo Rivera. En dicha conversación, la cual tuvieron a través de redes sociales, se da a conocer que le dicen a Mayeli que ya se filtró la noticia de su embarazo. Ante esto, Mayeli respondió que no quería dar a conocer la noticia todavía, porque todavía no había hablado con su familia al respecto. Además de que quería dejar pasar más tiempo, pues no quiere que le pase algo, ya que en muchas ocasiones los embarazos pueden tener complicaciones. Durante el primer trimestre de gestación, hace algunos meses Mayeli Alonso estuvo invitada en un programa de televisión, en donde declaró que a ella le encantaría ser mamá de nuevo, por lo que incluso dijo que tuvo varios tratamientos, aunque no se tiene mayor información al respecto. Por lo que se puede ver en la imagen, que ya están confirmando su embarazo. El bebé podría nacer en el verano de este 2024. Con este bebé, la expareja de Lupillo Rivera, estaría convirtiéndose en mamá por tercera ocasión, pues en su primer matrimonio, Mayeli tuvo a dos hijos con Lupillo Rivera. Durante mucho tiempo, recordemos que se dijo que Mayeli y Lupillo se habían separado, supuestamente después de haber hecho un trío. Sin embargo, por primera vez la empresaria reveló cuál fue la verdadera razón por la cual se separó del cantante en 2019. Durante una transmisión en vivo que publicó en redes sociales, primero Mayeli aseguró que ella nunca tuvo un trío con dos hombres, y que cuando tuvo uno, con su entonces marido Lupillo Rivera, fue con otra mujer, y que fue, el mejor momento de su relación. De acuerdo a la empresaria, el inicio del fin de su relación, sucedió cuando una supuesta amiga suya, comenzó a meterle ideas a Lupillo, pues le aseguraba que ella había recibido flores, del cirujano que la había operado. Este hecho plantó la semilla de la desconfianza, en la mente del cantante de Grandes Ligas, lo que hizo que comenzara a investigar, a quién le daba like Mayeli, y al parecer hasta le pidió revisar su celular. Mayeli explicó que él, obviamente no encontró nada, pero justamente no se quería quedar callada, y confrontó a Lupillo, a los días de que ella va a recuperación. Lupillo Rivera estaba hablando mucho con alguien, y que esa persona le dijo, estaba hablando mucho con tal, y que después, esa tal. Le había dicho a Lupillo que ella tenía pruebas, de que Mayeli se había visto con alguien. Mayeli se sintió bastante mal, y cuando llegó a su casa le dijo a Lupillo, ¿cómo es posible que desconfíes? De la mujer que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Al parecer, en ese momento ella agarró sus cosas y se fue. Muy triste y muy enamorada. Muchos de nosotros hemos escuchado y vimos la bonita relación que tenían Mayeli Alonso y Lupillo Rivera en su momento. Terminaron por varias cosas, varios motivos, varias situaciones, que obviamente ya escuchamos algunas partecitas de la versión de Mayeli, pero ahora la que es noticia es Mayeli tal cual, pues ella está embarazada de su pareja. Esta noticia, tristemente, no la dieron a conocer ellos, porque al parecer la noticia de su embarazo, de esta confirmación, se filtra a través de redes sociales. Esta es la imagen que se va por todo el internet, que dice Bebé Ruiz llegando el verano del 2024. Ellos parecen que están como con este periódico, muestran el ultrasonido. Y por supuesto que las cosas se pusieron bastante tristes, porque obviamente uno es quien quiere dar la noticia. Cuando tienes una muy buena noticia y de repente la das y dicen, ya sabía, como que la emoción, o sea, se te acaba. Dices, espérate, o sea, yo estuve todo este tiempo preparando algo, sacando fotos, viendo qué podía hacer para también sorprender a mis amigos, a mis familiares que se alegraran por mí y de repente que alguien llegue y diga, ay, ya lo sabía, mira, se filtró tu foto en internet. Es como, espérate, o sea, ¿por qué no respetan esto hasta que ellos lo confirmen y luego ya sacan la noticia? Pero bueno, al parecer a través de redes sociales, Chamonix le escribe a Mayeli Arronzo y le dice, ya ventilaron tus secretos, se te adelantaron y muestra dos fotografías. Y Mayeli le pone, ya sé, es que la verdad aún no hablaba con mi familia, pero pues ni modo. Parece ser que a ella, pues sí, no le gustó que dieran a conocer esto, pero dijo, ya, pues ya qué, porque incluso pone jaja, ya ni modo, ya, pues ya qué, o sea, que qué puedes hacer en ese momento, decirle a tus familiares, nadie agarre su celular. Obviamente, ¿cómo les vas a decir? Con el celular, ¿no? Diciéndoles a través de redes sociales, de mensajería y demás, pero bueno, la cosa es que ellos con esta noticia están confirmando la llegada de su bebito juntos, o bebita, todavía no se sabe si es niña o niño, pero definitivamente muchos dijeron, qué mala onda que no pueda ni respetar el embarazo de alguien, precisamente por esto. ¿Cuántas veces no hemos visto que muchas personas anuncian su embarazo hasta pasando los tres meses? ¿Por qué? Porque puede haber muchas complicaciones y es bastante triste que luego, luego anuncien, estamos embarazados y a los cinco minutos, pues ya lo perdimos. O sea, sí es un tema tabú, pero al final de cuentas, debemos de respetar la decisión de cada persona. Con este bebito sería la tercera vez que Mayeli tiene hijos, la cuarta que estuvo pues embarazada, su hija mayor es Lupita Carisma y tenemos también al Rey, que pues son hijos de Lupillo Rivera cuando pues ellos estuvieron casados. Obviamente, pues mucho, mucho se ha mencionado acerca de esta relación, que si se divorciaron por un tío, que pues no les pareció algo, que si los cuernos o no sé qué. Mayeli da a conocer recientemente que supuesta y alegadamente, Lupillo empezó a desconfiar mucho de ella porque una persona le metió ideas. Ella platica que incluso Lupillo le pidió su celular para ver si era cierto que su cirujano le había mandado flores, que si le estaba dando like, que si le estaba poniendo el cuerno, algo. Y atizan por ahí, el que busca encuentra, pero según Mayeli, Lupillo no encontró nada en su celular, pero después una persona le dice, esa persona me dice, él está hablando mucho con esa vieja y luego me di cuenta de que ella le dijo a él, que ella tenía pruebas de que yo me había visto con alguien. Él fue con mi asistente y le dijo, ¿tú crees que Mayeli alguna vez me ha sido infiel? Mayeli platica que ese día se sintió muy mal y se le puso frente a frente con Lupillo y le dijo, ¿cómo es posible que pongas en duda la lealtad de una mujer que ha estado en las buenas y en las malas? Nunca en la vida te voy a perdonar lo que me hiciste y esta es la última vez que me podrás ver a los ojos. Agarré las cosas y me fui. Ahora, al parecer, Mayeli está bastante feliz con esta noticia de su embarazo, pues se nota en la fotografía que está extremadamente contenta a pesar de que se filtró la noticia. Pero, pues, como ella dijo, ya ni modo. Por ahora, Lupillo Rivera sigue en la casa de los famosos cuatro. No se sabe si ya sabe la noticia porque, pues, ya sabemos que, pues, de alguna forma u otra alguien puede estar afuera de la casa diciéndole en voz alta ¡Tú exes te embarazada! Pero, bueno, yo, mientras tanto, quiero saber tu opinión. Platícame aquí abajo en los comentarios qué piensas, qué sientes, qué opinas todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.